Siente el ritmo con LEGO Bidillo Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí con una nueva review de LEGO Bidillo Y en este caso, hoy os traigo el unboxing de esto que veis aquí El Alien DJ Beatbox, un set que la verdad que me encanta Viene con un montón de cositas interesantes Y va a ser el primer Beatbox que os traigo aquí en el canal Para que veáis su contenido, veáis un poquito más de esta gama o este tema de LEGO Que la verdad que pinta genial De momento, lo que digo, toca sentir los ritmos más espaciales Con nuestro Alien Beat DJ Beatbox ¡Vamos al lío! Y bueno, ha llegado el momento de abrir esta preciosidad El primer Beatbox que os traigo en este caso de LEGO Bidillo En este caso se trata, como podéis ver, del 43104 El Alien DJ Beatbox para mí es quizás el que más me identifico Por el tema de la música y el ritmo que suele llevar Que es un poco más tirando a Electro y demás Está bastante chulo Y bueno, lo primero que vemos la caja La verdad que están bastante curradas todas Aquí viene un poco el contenido, ¿vale? Y vienen 16 efectos especiales o Beat Beats, ¿vale? Que bueno, tengo que decir que hay unos que son predeterminados Y otros que son aleatorios Así que puede estar bastante divertido Luego nos viene el lugar para guardarlo La minifigurita, ¿vale? Y todo esto así bien chulo Aquí podéis ver un poquito más el personaje La verdad que está muy chulo el tema de las cajas Creo que se han currado un montón Y bueno, aquí un poco del tema de la aplicación, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es abrir Os recomiendo para abrir este tipo de cajas Sin dañarlas que las abráis por abajo Ya que entonces esto sale de manera fácil Y manera sencilla, ¿vale? Aquí nos viene todo el contenido Vamos a sacarlo Y así retiramos la caja Lo primero de todo, esta pieza nueva, ¿vale? Que está bastante bien Algunos de los bits De los bits, ¿vale? Concretamente Claro, estos creo que son Algunos aleatorios Que aquí están los tecnológicos Creo que sí Estos son los exclusivos Si no me equivoco, ¿vale? Y estos de aquí están aleatorios Y en principio no recuerdo mal A ver Me gusta bastante lo que vemos Las piezas Esta es una pieza nueva Como podéis ver Que también queda bastante, bastante cool Y bueno Todo lo que sería para montar, ¿vale? Aquí tenemos en este caso el instructivo Así que voy a montarlo En plan rapidito Y ahora pues vamos un poquito A aprender más, ¿no? De este Legoidillo Como podéis ver El instructivo La verdad que me gusta Está bastante, bastante guay Queda bien Y lo que digo Aquí nos sale todo lo necesario Para montar y decorar Nuestra Bitbox Así que Acompáñadme Porque vamos a montarlo Todo aquí En el vídeo Lo primero de todo Lo que más tengo interés En montar ahora mismo No es otra cosa Que esto que veis aquí Que es el Alien Tengo que decir Que la minifigura Me parece espectacular Simplemente espectacular Como podéis ver Está guapísima Tanto por delante Como por detrás Tiene impresión Tanto en las piernas Como en los brazos Y realmente Probablemente sean De las figuras Más detalladas del Lego De los últimos tiempos Además lo que digo Esto transparente Queda guapísimo De verdad Me encanta la minifig Creo que es increíblemente divertida Y yo creo que va a ganar un lugar En todos nuestros corazones Aquí venimos Para montar el soporte Ya sabéis que aquí es donde Podremos poner las Bitbox Y que esto Luego también se cierra Y lo fácil aquí Por ejemplo sería Yo cojo esto de aquí Y pongo aquí una Bitbox Pongo aquí el pollo Así más o menos Van fáciles Pero la verdad Que está bastante, bastante guay Una vez montado En este caso Todo esto Nos explica lo de la app Y demás ¿Vale? Con los efectos especiales En este caso A mí De especiales Que yo sepa ¿Vale? Os lo voy a decir En plan Guay Pero creo que los especiales Si no me equivoco De este personaje como tal Son estos dos ¿Vale? O sea Creo recordar Que los del Alien Eran estos dos Bitbits La verdad que están muy chulos Lo que yo son Estas piezas de 2x2 Que están súper chulas Y molan un montón Pero bueno Dicho lo visto Ahora luego veremos un repaso A lo que nos ha salido De Bitbits Y demás Aquí hay bastantes guays Es que me gustan mucho Los diseños La verdad que hay uno Del tiburón que lo quiero Sí o sí Pero bueno Vamos un momentito A montar esto de aquí Que la verdad que Como vais a ver Es bastante intuitivo Se monta bastante rápido Pero aún así Va a dejar esto Con un toque Espectacular Así que Sin más tiración Lego Bye Dayo Vamos allá Viva ¡Viva! Viva para poder decorar por ejemplo como podéis ver de diferentes formas nuestra parte de atrás nosotros hemos puesto una pero podemos poner varias en este caso esto sería como el ovni tragando un cohete y demás podéis elegir la que a vosotros más os guste y con ello pues tendríais lo que digo montadito un poquito el tema aquí de vidillo me ha gustado bastante tengo que decir de que realmente queda bien estas piezas por ejemplo no las solemos encontrar en muchos sets así que también se agradece que vengan un par de repuestos y bueno ahora un poquito esto sería el casco como podéis ver luego se conecta bastante fácil simplemente hacemos así y este sería el resultado de nuestro pitbox como podéis ver queda bastante chulo por detrás ahí lo podemos llevar así bastante bien y bueno la funcionalidad de este ya sabéis que es que podemos transportar tanto por aquí donde podemos poner todos los discos como por la parte de delante donde los podemos poner los que tengamos en estas ranuras de aquí enganchados y ahora lo que vamos a ver es un poquito los pitbox que nos han tocado lo primero que voy a hacer para que no haya ningún lío voy a poner los que sí que sé que son exclusivos a este lado de aquí arriba aquí veis algunos de los efectos lo que digo esto en la app mola un montón vale pero en este caso que yo sepa los exclusivos de nuestro querido alien si no me equivoco son estos dos de aquí vale estos dos bitbits vienen solo con nuestro alien dj la verdad que está bastante guay me mola mucho y bueno ahora vamos a ir poniendo efectos que me han salido me han salido los pandas estos que están bastante chulos me ha salido también esto de los pescados que mola muchísimo esta de aquí que también está bastante guay parece como un efecto de lluvia y chulo también viene con el lenguaje alien creo en este caso no bueno aquí el efecto este de burbujita está bastante bastante guay ya sabéis que aquí no van a caber todos vale obviamente así que hay que tener en cuenta eso también y oh me ha salido oh yeah este es uno de los que buscaba me parece uno de los más divertidos para la app así que nada esto sería un poco lo que tenemos vale luego lo que digo de efectos así me ha salido también el disco que está muy chulo que podemos usarlo para el alien el bit este del tomate este de aquí de la vaquita y bueno la verdad que ha quedado bastante bastante guay lo que digo ahora voy a organizar y bueno ahora que lo tenemos montado montado ha llegado un poquito a la hora de dar mi opinión de este producto nuevo de la gama de lego vidillo la verdad que me ha gustado bastante lo que digo sobre todo en primer lugar el tema de lo de la cajita como podéis ver queda bastante bien esto de aquí atrás nos viene en múltiples opciones creativas para construir pero lo bueno es que también nosotros nos podemos inventar la que a nosotros nos guste así que queda bastante bien el que cada uno pues bueno tenga su casco o su en este caso la bitbox vale un poco configurada a su estilo no sé me ha gustado muchísimo la verdad que queda bastante bastante guay y bueno lo que digo una vez lo abrimos por aquí detrás tenemos para guardar y bueno por aquí detrás vale tenemos esto que nos va a venir perfecto para guardar en este caso los bitbox que no tengamos puestos por ejemplo así como podéis ver entran bastante bien se guardan fácil se enganchan fácilmente o sea es decir no se van a soltar y eso me ha gustado mucho porque realmente es una buena manera no de poder guardar y hacernos la colección poco a poco y también aquí incluso cabe otra minifigura así que podemos colocar alguno de los bandmates sin ningún problema vale también podemos colocar ahí el disco así que como podéis ver con esto cogemos y cerramos y claro al cerrar obviamente pues no se mueve nada luego otra cosa que me ha gustado mucho vamos a abrir es el tema de lo del escenario ya sabéis que con la app funciona de maravilla pero la verdad que queda bastante bastante guay así que ahora por último lo que voy a hacer es un poquito la review en este caso de la minifigura y para ello lo primero voy a enseñarosla otra vez en pantalla grande para que la veáis pero la verdad que el nivel de detalle me parece increíble o sea está guapísima de verdad y bueno en lo que a la minifig respecta la verdad que la minifig luce espectacular de principio a fin me encanta lo que digo los detalles que tiene por ejemplo las piernas con esta impresión tan buena en el torso el torso queda genial y lo que digo la cabeza la cabeza es para mí de lo mejor de la minifig en este caso del alien está súper guay esta semi transparencia le queda espectacularmente bien la verdad que se ve súper chula o sea fijaos el nivel de detalle que tiene lo que digo vamos a ir girando y como podéis ver pues se nota bastante la gran calidad de estas minifiguras el torso como bien podéis ver también está bastante espectacular pero lo que digo el que sea como semi transparente le da un toque increíblemente a lo alienígena está muy chulo luego otra parte que me ha gustado bastante sería el tema de la impresión tanto en los brazos como en las piernas la verdad que también luce espectacular por los laterales y es una de las cosas que también me ha gustado más junto a lo que digo lo que sería el torso la verdad que el torso le queda estupendamente bien se ve también muy chulo tanto por delante como por detrás como podéis ver ahí tiene estas piernas a dos colores que quedan muy bien y en la parte que corresponde al torso por delante la verdad que podemos apreciar bastante también un gran nivel de detalle en definitiva una minifigura que está espectacular que luce muy bien y a la cual le voy a dar un pedazo de 10 y bueno espero que os haya gustado sentir el ritmo espero que os haya gustado el vídeo que lo habéis pasado en grande la verdad que tengo que decir que me ha gustado muchísimo poder traeros esta review me ha gustado mucho la minifigura del alien la verdad que tiene un montón de detalles y eso es importante y bueno me gustaría que en comentarios me dijerais que os ha parecido la review y que os ha parecido en este caso esta minifig tan chula si os ha gustado el vídeo como siempre dejad un buen like suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades y nos vemos en próximos vídeos adiós chau